Esta es nuestra clase de lesiones valvulares. Antes que empecemos con las lesiones, veamos rápidamente el aspecto de las válvulas cardíacas normales. Acá tenemos una válvula aórtica normal. En la imagen de arriba, señalada con la flecha, se nota la válvula aórtica que normalmente es lisa, transparente y fina. Y en las dos imágenes de abajo, estamos viendo las válvas de la aorta cerradas y abiertas con características normales. Ahí tenemos la válvula mitral normal, una imagen a menor aumento. Vemos la válvula señalada con la flecha roja. Y abajo, a mayor aumento, donde vemos sus válvas, también son lisas, brillantes y transparentes. Y vemos también sus cuerdas tendinosas, finas y homogéneas. Y acá tenemos la histología de una válvula, donde nos está mostrando de arriba a abajo, o sea, de la zona auricular a la zona ventricular de una válvula tricuspidia. Vemos arriba la capa esponjosa o espongiosa, que está constituida por un tejido conectivo laxo con fibras elásticas. Todo ello recubierto por endotelio. En el medio tenemos una capa fibrosa de tejido conectivo denso, no modelado. Y abajo, hacia la zona ventricular, por debajo del endotelio, tenemos un tejido conjuntivo denso, con fibras elásticas, conformando la capa ventricular de la válvula. Y acá estamos viendo perfectamente nuestras capas de la válvula, la superior con tejido conectivo laxo, con fibras elásticas. La del medio, que es el tejido conjuntivo denso, no modelado o capa fibrosa. Y la capa ventricular, que tiene un tejido conectivo denso, con fibras elásticas. Toda la válvula rodeada de este endotelio. Y ahora vamos a empezar a ver algunas de las lesiones valvulares. En primer lugar, tenemos la calcificación valvular. Dentro de la calcificación valvular, tenemos el cuadro de estenosis aórtica calcificada, que puede ser post-inflamatoria. Puede ser una estenosis calcificada senil, que es lo más frecuente, que se presenta como masas calcificadas en las cúspides, sobre todo en las bases. Los bordes libres no suelen estar afectados y no hay fusión de las comisuras. Y también podemos ver calcificación en las válvulas aórticas bicúspides. Fijémonos solamente en las dos imágenes de arriba, que corresponden a la estenosis aórtica calcificada. En la imagen A, la flecha nos está indicando la calcificación en las bases. Fíjense que las cúspides no están unidas y no hay nada en las cúspides. La imagen B corresponde a una calcificación de válvula aórtica bicúspide. La flecha negra indica los depósitos de calcio. Esta es una microscopía donde observamos señalados con la flecha verde, extensa fibrosis y focos de calcificación señalados con la flecha amarilla. También tenemos la calcificación anular de la válvula mitral, que se presenta con nódulos pétreos situados en márgenes de inserción de las válvulas. El proceso no suele afectar la función valvular, pero sin embargo puede producir estenosis valvular arritmia, cuando los depósitos alcanzan el sistema de conducción y también la formación de trombos. Fíjense ustedes en la imagen C y D vemos a la válvula mitral con estos nódulos situados en los márgenes. En la imagen D se nota que ese nódulo calcificado se ha extendido incluso a la pared ventricular y eso está señalado con la flecha negra de la derecha. A continuación, vamos a ver algunos aspectos de la fiebre reumática y la implicancia de sus lesiones en el corazón. La fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria multisistémica de mecanismo inmune. Es secundaria a faringitis por estreptococos beta-amolítico del grupo A. En nuestra imagen de arriba a la derecha estamos viendo una amigdalitis aguda purulenta por estreptococos beta-amolítico del grupo A. En ocasiones puede producirse después de infecciones estreptococosicas de la piel. Tiene una fase aguda y una fase crónica y su consecuencia más importante son las deformidades valvulares que ocasiona. ¿Qué podemos decir sobre la patogenia de esta enfermedad? Es una reacción de hipersensibilidad y que se presenta después de dos a tres semanas de la infección faringia por estreptococos. En las lesiones no se encuentran estreptococos y hay tres factores muy importantes en la patogenia. Un huésped susceptible genéticamente, una cepa reumatogénica del estreptococos grupo A y una respuesta inmune anormal del huésped. El cuerpo secreta anticuerpos contra los componentes de este estreptococos y esos anticuerpos tienen reacciones cruzadas con antígenos similares situados en corazón, articulaciones y otros tejidos. Miremos algunos componentes antigénicos de la pared del estreptococos. Por ejemplo, la cápsula de ácido hialurónico que tiene propiedades antifagocíticas y de degradación del tejido conectivo. Después está la proteína M, T y R. Son proteínas muy antigénicas, sobre todo la M que se une a la IgEG e IgM impidiendo la fagocitosis. La proteína M, vuelvo a repetir, es altamente antigénica. Luego tenemos la N-acetilglucosamina. Anticuerpos monoclonales que se producen contra la proteína M y la N-acetilglucosamina producen reacciones cruzadas con componentes antigénicos normales de algunos tejidos como vamos a ver enseguida. Fíjense ustedes, los epítopes de la proteína M comparten homologías estructurales con la miocina, con la tropomiosina, la queratina, la laminina y la vimentina. La N-acetilglucosamina comparte homologías estructurales con qué? Con el tejido valvular cardíaco, con la membrana celular neuronal, produciendo por eso alteración de la liberación de neurotransmisores cuando estas neuronas son afectadas. Después, el ácido hialurónico de la cápsula comparte analogías o homologías con el tejido conjuntivo de las articulaciones, por eso en estos pacientes tenemos artritis. Hablamos un poquito de la patogenia desde el comienzo en un resumencito con este lindo esquema. El macrófago, fíjense arriba a la izquierda de nuestro esquema. El macrófago que captó al estreptococo presenta sus antígenos al TCR de los linfocitos TCD4. El linfocito TCD4 empieza a secretar citocina y estimula las células B para que secreten anticuerpos antiestroptocóxicos. Y además estimula a la secreción de ella y de otras células TCD4 de factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, interleuquina 10, interleuquina 4. Estos anticuerpos antiestroptocóxicos secretados por las células B se van y tienen una reacción cruzada con los antígenos del miocardio. Estamos viendo nuestro esquema del medio hacia la izquierda. Además, ¿qué es lo que pasa? Esa hijulia del endotelio hace que por los anticuerpos lleva a un aumento de la becan 1. Se activa el complemento y se recluta neutrófilos y mononucleares. La becan 1 endotelial interactúa con la VLA4 de los linfocitos activados. ¿Y qué pasa con esos linfocitos activados? Atraviesan el endotelio, o sea, ocurre una transmigración de los linfocitos TCD4 y TCD8 al tejido subendotelial. En el tejido subendotelial, estos linfocitos secretan, siguen secretando interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 10, ¿verdad? Y esto hace que haya una activación macrofágica por las citocinas linfocíticas y entonces se produce la formación de granulomas. Vamos a ver algunos aspectos de la fiebre reumática aguda. Existen algunos criterios clínicos para el diagnóstico de la fiebre reumática. Se llaman criterios de Jones. Probablemente ustedes ya lo conocen, pero hacemos un pantallazo general. Fíjense que hay criterios mayores como la poliartritis, la carbitis, la corea de Sidenham, el eritema marginado y los nódulos sucutáneos. Y los criterios menores son la fiebre, la artralgia, la eritro, sedimentación elevada, la proteína C reactiva positiva, el cultivo faríngeo positivo, la asto elevada y la prolongación del intervalo PR. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Primero con la prueba de la infección, que el paciente tuvo una infección, previa con estreptococos del grupo A. Y a eso se le tiene que sumar la presencia de dos criterios mayores de Jones o un criterio mayor y dos menores de Jones. La lesión del tejido cardíaco es provocada por la combinación de reacciones mediadas por anticuerpos y linfocitos T, como estuvimos viendo. Y hay una afectación de qué? De epicardio, miocardio y endocardio, lo que se llama una pancarditis reumática. Una pericarditis fibrinosa con abundante cantidad de fibrina se llama también pericarditis en pan y mantequilla. Una típica miocarditis, una endocarditis que afecta principalmente las valvas y las cuerdas tendinosas del lado izquierdo del corazón, o sea, la mitral y la aorta. Y también hay afectación de la aurícula izquierda, donde observamos unas lesiones que se llaman placas de MAC-CALO. La miocarditis reumática se caracteriza por la presencia de los llamados nódulos de Ashoff. No se olviden, el nódulo de Ashoff solo se ve en la fiebre reumática aguda. ¿Dónde están estos nódulos? En el intersticio, cerca de los vasos sanguíneos, pueden hallarse en el endocardio, pero muy rara vez lo vamos a ver en el pericardio. Fíjense ustedes, nuestra imagen, la primera imagen a la izquierda nos está mostrando un granuloma reumático, donde hay fibras de colágeno, necrosis fibrinoide, hay células plasmáticas, hay abundante cantidad de macrófagos que toman el nombre de células de Ashoff y células de Anishkov. Vamos a ver enseguida sus características. A la derecha de esta imagen tenemos un granuloma reumático, donde se ve la necrosis fibrinoide en el medio, y los macrófagos alrededor están señalados por las flechas negras. Y la imagen de la derecha me muestra un intersticio del corazón, donde hay un vaso sanguíneo, y alrededor del vaso sanguíneo se ven dos cuerpos de Ashoff, o nódulos de Ashoff. Ambos están señalados por las flechas amarillas. ¿Cómo se forma y evoluciona un cuerpo de Ashoff? Tiene tres estadios. El primer estadio, o estadio uno, se observa un edema del tejido conjuntivo, un aumento de mucopolisacáridos, y fragmentación y desintegración de fibras colágenas con necrosis fibrinoide. Después tenemos un estadio dos, donde a todo lo anteriormente citado se le suma la infiltración por linfocitos T, células plasmáticas y células macrofágicas de Anishkov y de Ashoff. Y el estadio tres es el estadio tardío, donde encontramos fibrosis e hialinización. Fíjense ustedes, en estas imágenes arriba a la izquierda, tenemos señalizado con una flecha de color amarillo un cuerpo de Ashoff, que tiene linfocitos, que tiene macrófagos y fibrinoide en el medio. Abajo a la izquierda, en el corazón, en el intersticio de un corazón, estamos viendo un vaso largo, y alrededor de ese vaso largo están señalados dos nódulos de Ashoff con las flechas negras. A la derecha tenemos mayor aumento, donde nos muestra un nódulo de Ashoff. Fíjense ustedes, acá no vemos bien la necrosis fibrinoide, pero ¿qué vemos? Fíjense, esa célula que está señalada con la flecha amarilla es una célula de Ashoff, multinucleada. Las células que están señaladas con la flecha verde son células de Ashoff uninucleadas, o sea, son macrófagos transformados, ¿verdad? Y pueden ser unidos o multinucleados. Y fíjense, una tercera célula que está hacia la izquierda, que está señalada con la flecha de color celeste, tiene un núcleo alargadito, cuya cromatina en el centro es alargada y parece que tiene como unas pequeñas patitas laterales, como si fuera una oruga. Por eso se llama célula en oruga. Acá estamos observando un nódulo de Ashoff a mayor aumento, donde observamos muchos macrófagos, células de Ashoff preferentemente. No se ven muy bien los miocitos de Anishkov. Más imágenes de lo mismo. Fíjense, la imagen de arriba a la izquierda. Vemos el material fibrinoide, vemos las células gigantes de Ashoff y la célula de Anishkov. ¿Y qué estamos viendo en las dos imágenes de abajo? Las células gigantes de Ashoff, uni o multinucleadas. Las de la izquierda, las dos de la izquierda son uninucleadas y la célula de la derecha es multinucleada. Y acá tenemos unas hermosas imágenes que nos muestran, la de la izquierda, arriba y abajo, nos están mostrando a los llamados miocitos de Anishkov. Son todos macrófagos transformados, ¿verdad? Fíjense, su cromatina alargada, condensada en el medio y que parece tener unos bracitos o unas proyecciones laterales dándole el aspecto de oruga. En la imagen de la derecha estamos viendo también miocitos de Anishkov y también células de Ashoff. El pericardio también es afectado en la fibra reumática aguda. Se presenta como una pericarditis fibrinosa o cerofibrinosa llamada empanimantequilla. En general, cuando se cura la fibra reumática aguda, hay una resolución total de esta lesión sin secuelas. Pueden observarse algunos cuerpos de Ashoff. Fíjense ustedes la superficie externa arriba de un corazón normal y abajo de un corazón donde se observa la pericarditis en pan y mantequilla. Y acá tenemos un corte de pericardio donde se observa la lesión reumática aguda. Fíjense ustedes, hay ese material acidófilo muy amorfo, ¿verdad? En abundante cantidad. Esas son las masas de fibrina. Encontramos además células de Ashoff por debajo de esa zona de fibrina y células de Ashoff y de Anishkov. Además, encontramos un infiltrado inflamatorio linfoplasmositario y congestión capilar. En la evolución de esta pericarditis reumática fibrinosa aguda, nosotros podemos ver la presencia de tejido de granulación, ¿verdad? Donde estamos viendo a la izquierda se nota, está rotulado como tejido de granulación y a la derecha arriba me muestra a mayor aumento donde encuentro células inflamatorias, un tejido conjuntivo erematoso y muchos vasos neoformados de paredes muy finas. Estamos viendo a mayor aumento también el infiltrado que se encuentra en esta pericarditis reumática en organización y son los macrófagos y también los neutrófilos. La superficie endocárdica también es afectada en la fiebre reumática aguda. En la aurícula se observa lo que llamamos placas de Macallum. Fíjense, a la derecha nosotros tenemos una aurícula abierta, ¿verdad? y hay una zona de color blanquecino señalada con la flecha amarilla que me indica lo que es la placa de Macallum. Es una placa subendocárdica que generalmente se encuentra en la pared posterior de dicha cámara y se presenta como un engrosamiento y arrugamiento del endocardio en esa zona. Generalmente es en la aurícula izquierda, vuelvo a repetir. Se cree que puede ser causado por la regurgitación sanguínea secundaria a insuficiencia mitral. Acá tenemos una placa de Macallum con cierto tiempo de evolución y que es lo que observamos una fibrosis subendocárdica. Esa zona de fibrosis está señalada con la flecha de color amarillo. El endocardio parietal en otras zonas del corazón presenta en zonas subendocárdicas sobre todo áreas de necrosis fibrinoides. Fíjense usted en la imagen de la izquierda nos está indicando el endocardio y la zona de necrosis fibrinoides y esa zona nos muestra a la derecha con mayor aumento. En relación a dicha zona nosotros encontramos reacción inflamatoria mixta y macrófagos en empalizada. Las lesiones valvulares de la fiebre reumática aguda se caracterizan por un engrosamiento de las valvas pérdida de la translucidez de las mismas y la presencia de vegetaciones en el borde de cierre de la válvula. Son como pequeños nódulos casi translúcidos pequeños blandos y miden de 1 a 2 milímetros de diámetro. Fíjense ustedes en nuestra imagen de la derecha estamos viendo dichas vegetaciones señaladas con la flecha de color amarillo y la flecha de color rojo nos está mostrando las cuerdas tendinosas de la válvula. La válvula más frecuentemente afectada es la válvula mitral. La inflamación que se produce en el endocardio de las válvulas del lado izquierdo del corazón produce una necrosis fibrinoide ahí en las valvas y en las cuerdas tendinosas y sobre esas zonas de necrosis fibrinoide entonces aparecen las vegetaciones o verrugas que están constituidas por fibrina preferentemente. En las dos imágenes de abajo vemos dos válvulas mitrales y sus vegetaciones en el borde de cierre están señaladas con las flechas de color amarillo. Acá tenemos cortes para ver el espesor de la válvula qué es lo que hay en el espesor de esa válvula. Como habíamos dicho tenemos necrosis fibrinoide hay edema ¿verdad? Hay presencia de tejido de granulación infiltrado inflamatorio linfoplasmos y también podemos encontrar los cuerpos de ashoff. Vamos a ver ahora qué cambios encontramos en la fiebre reumática crónica. Tras un ataque inicial de fiebre reumática se produce un incremento de la vulnerabilidad ante la reactividad de la enfermedad con las posteriores infecciones faringeas. El daño valvular es acumulativo y ese daño evoluciona hacia la fibrosis y la deformidad valvular. ¿Cuáles son los cambios macroscópicos que observamos en las válvulas de la fiebre reumática crónica? Encontramos un engrosamiento fibroso de las valvas fusión de las comisuras engrosamiento fusión y acortamiento de las cuerdas tendinosas y las válvulas afectadas son en orden de frecuencia la mitral la órtica y muy rara vez la tricuspida y pulmonar. En las dos imágenes de abajo podemos ver válvulas mitrales con lesión con reumática crónica podemos ver el marcado engrosamiento de las valvas no se pueden ver no se pueden individualizar las valvas porque hay fusión de las comisuras y vemos que las cuerdas tendinosas están muy gruesas y también están acortadas. acá tenemos a la izquierda y señalada con la flecha roja una válvula mitral afectada por la fiebre reumática crónica donde encontramos el engrosamiento de las valvas la fusión de las comisuras miren lo que son las cuerdas tendinosas sumamente engrosadas y fusionadas esta imagen es interesante compararla con la válvula mitral normal que vemos en la imagen de la derecha las válvulas por la reacción inflamatoria crónica la fibrosis intensa este van este estrechando el orificio y se produce estenosis aórtica y mitral se produce lo que llamamos la estenosis en boca de pez o enojado esta estenosis en boca de pez se observa perfectamente en la imagen de la izquierda abajo con una estenosis de la válvula mitral si realizamos cortes de estas válvulas que vamos a encontrar fibrosis neovascularización calcificación pero nunca cuerpos de ashoff fíjense esta imagen que tenemos a la derecha de una válvula donde encontramos marcada fibrosis con alinización y focos de calcificación y ahora vamos a entrar al grupo de lesiones valvulares conocidas como endocarditis vamos a ver primero la endocarditis bacteriana que es la endocarditis bacteriana es una enfermedad en la que el endotelio cardíaco es invadido por microorganismos infecciosos como bacterias hongos virus y su lesión típica es la presencia de las llamadas vegetaciones fíjense ustedes en la imagen de la derecha vemos una válvula que en su válvula tiene unas masas amarillo rojizas grandes esas son las vegetaciones cuáles son los factores de riesgo para que esto se produzca en primer lugar la siembra de microbio en la sangre después una enfermedad valvular subyacente válvulas protésicas drogas de uso endovenoso infecciones nosocomiales una historia previa de endocarditis infecciosa infección por VIH y malformaciones valvulares congénitas fíjense fíjense esquemita que tenemos a la derecha donde con el número uno se marca una valva de la aorta donde todas las capas están normales con el número dos se marca una lesión endotelial como por ejemplo una disrupción del mismo sobre esa disrupción epitelial se depositan plaquetas y fibrinas y se produce una lesión trombótica no bacteriana y luego sobre eso se superpone la adhesión bacterial la invasión y colonización por bacterias para el desarrollo de una endocarditis bacteriana completa como clasificamos la endocarditis bacteriana en primer lugar la endocarditis de válvula nativa o sea de la válvula propia de ese individuo tenemos la endocarditis adquirida en la comunidad que es producida por el estreptococco vividans más frecuentemente las endocarditis no socomiales que son producidas por enterococos estafilococos vacilogram negativo después tenemos las endocarditis de las personas que son adictos a drogas intravenosas en estos casos la endocarditis generalmente es por estafilococco después tenemos las endocarditis por comensales de la cavidad oral como enterococos y los del grupo ASEC dentro del grupo ASEC entonces entran el hemófilo actino bacillus cardiobacterium e quenella y quinquela después tenemos la endocarditis protésica que es una endocarditis que asienta sobre válvulas artificiales ¿verdad? allí el germen más frecuente es el estafilococco epidermidis coagulasa negativo hay una clasificación anatomopatológica que clasifica la endocarditis como endocarditis aguda la que asienta sobre válvulas previamente sanas y endocarditis subagudas la que afecta a válvulas previamente afectadas las características macroscópicas de la endocarditis son la presencia de vegetaciones grandes friables potencialmente muy destructivas sobre todo en las endocarditis agudas pueden ser únicas o múltiples las válvulas más afectadas son la aorta y la mitral y puede afectarse al mismo tiempo más de una válvula fíjense ustedes en la imagen de abajo vemos una arteria perdón la arteria aorta así y la válvula aórtica en la válvula aórtica en las valvas la flecha amarilla me está señalando las vegetaciones este voluminosas grandes que estuvimos describiendo acá tenemos corazón abierto desde el ventrículo izquierdo donde nos muestra la válvula aórtica la flecha en la válvula aórtica me está mostrando enormes masas este de color gris rojizo con necrosis este estas estas masas suelen ser muy friables y suelen este invadir y destruir enormemente las valvas acá tenemos otra imagen a mayor aumento de una válvula mitral acá en la flecha está abierta la válvula mitral está cortada digamos y las flechas amarillas nos están mostrando enormes vegetaciones carnosas de color amarillo rojizo correspondiente a una endocarditis bacteriana aguda ¿por qué digo que es aguda esta endocarditis? porque la válvula en general parece normal no hay acortamiento de no hay acortamiento de las de las cuerdas tendinosas no hay adherencia de las valvas las comisuras de las valvas se ven libres etcétera etcétera y que tenemos acá otra endocarditis bacteriana acá tenemos la válvula órtica de vuelta y fíjense las masas enormes de color blanco amarillento hemorrágicas con áreas de necrosis que oradan y destruyen los elementos valvulares estamos viendo a mayor aumento con mayor acercamiento una válvula aórtica fíjense ustedes hay dos flechas una negra y una roja que en la valva aórtica me están señalando una enorme masa una enorme masa vegetante beige amarillenta con áreas hemorrágicas y necróticas que está destruyendo esa valva de la válvula todas las endocarditis que estuvimos viendo hasta ahora eran muy destructivas eran endocarditis agudas ahora veamos una endocarditis bacteriana subaguda que decíamos de la subaguda que asienta sobre una válvula que está previamente enferma por ejemplo una endocarditis reumática crónica entonces esa válvula es anormal está engrosada es fibrosa como sería el caso de esta imagen que estamos viendo de una mitral cuyas valvas están adheridas no se observan bien sus comisuras y las cuerdas tendinosas están engrosadas y algo acortadas sobre sobre esta lesión reumática crónica asienta una endocarditis subaguda una endocarditis bacteriana cuya vegetación está siendo señalada con la flecha de color amarillo estas endocarditis subagudas tienen menor destrucción valvular ¿por qué? porque la válvula ya no es fina lisa transparente son válvulas gruesas con mucho tejido conjuntivo el cual es mucho más difícil de destruir acá tenemos algunas imágenes de válvulas con lesión de endocarditis bacteriana dos de ellas a menor aumento donde las flechas amarillas me están mostrando las colonias bacterianas de aspecto vasófilo otras dos se observan válvulas con mayor aumento y la de la izquierda abajo muestra el espesor de la válvula con necrosis fibrinoide con denso infiltrado inflamatorio mixto y a la derecha arriba otra válvula donde la flecha verde también muestra la lesión en el estroma valvular y la flecha amarilla me está mostrando la superficie valvular con fibrina y colonias bacterianas acá tenemos otras imágenes de microscopía a menor aumento la de arriba marcada con la letra a se muestra una válvula y encima de ella se ve la vegetación que está marcada con la flecha verde en la imagen de abajo a la izquierda estamos viendo un mayor aumento de la vegetación y del estroma de la válvula donde se observa necrosis denso infiltrado inflamatorio preferentemente polimorfo nuclear y colonias bacterianas a la derecha se observan los estafilococos productores de esta endocarditis en particular algunas palabras sobre la clínica de la endocarditis bacteriana o sea algunos signos que se suelen presentar vamos a repasar un poco algunos criterios diagnósticos de la endocarditis infecciosa hay algunos criterios patológicos como la presencia de microorganismos identificados por cultivo o estudio histológico en una vegetación un émbolo en la originado en esa vegetación o un absceso intracardíaco o también la confirmación histológica de endocarditis activa en vegetaciones o abscesos intracardíacos respetan los criterios clínicos mayores por ejemplo los hemocultivos positivos de un organismo característico o persistentemente positivos de un organismo inusual identificación ecográfica de una masa o abscesos relacionados con una válvula o implante o separación parcial de una válvula artificial e insuficiencia valvular de nuevo desarrollo y los criterios menores menores son lesión cardíaca predisponente o consumo de drogas por via endovenosa fiebre lesiones vasculares como petequias arteriales hemorragias subunguales lineales o no émbolos infartos sépticos aneurisma micótico hemorragia intracarneal lesiones de Janeway fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis nódulos de Osler manchas de Roth factor reumatoide evidencia microbiológica por ejemplo de un cultivo positivo de un organismo inusual y hallazgos ecocardiográficos compatibles con endocarditis aunque no diagnósticos como el empeoramiento o alteración de un soplo preexistente veamos algunas de estas manifestaciones por ejemplo los nódulos de Osler fíjense en la imagen está señalada con la flecha blanca un nódulo sucutáneo que suele ser de color rojo violáceo y es doloroso si el paciente tiene una endocarditis bacteriana aguda está una malinestación embólica y si el paciente tiene una endocarditis bacteriana aguda es por deposición de complejos inmunes y arteritis de los pequeños vasos de la submucosa las manchas de rot son hemorragias retinianas acá tenemos por ejemplo la imagen de un fondo de ojo donde la flecha blanca me está mostrando un foco bastante grande de hemorragia retiniana las manchas de janeway que son son lesiones maculares que se aclaran cuando hay vitropresión no son dolorosas y se ubican en las palmas y en las plantas son pequeñas hemorragias ligeramente nodulares y se deben a episodios embólicos sépticos en nuestras imágenes de abajo estamos viendo las zonas rojizas pequeñas de diferentes tamaños en la mano ¿qué complicaciones nos puede traer una endocarditis bacteriana? en primer lugar veamos las complicaciones cardíacas estenosis valvular con insuficiencia cardíaca un absceso del anillo valvular una pericarditis supurada o de esencia de las valvas después tenemos las complicaciones embólicas infarto absceso cerebral meningitis infarto de miocardio infarto esplénico infarto pulmonar neumonía y por último tenemos las complicaciones renales entre los cuales entre las cuales se citan el infarto embólico la glomérulo nefritis focal la glomérulo nefritis difusa y la y los abscesos renales en nuestras imágenes lo que tenemos es un absceso perdón un infarto blanco embólico en la imagen de arriba y en la imagen inferior la presencia de muchos abscesos en la superficie cortical renal y para terminar nuestra clase del día de hoy veamos un poco las endocarditis no bacterianas veamos primero la endocarditis no bacteriana llamada endocarditis de Lipman Sac es una valvulitis que afecta a las válvulas auriculo ventriculares pero con preferencia a la mitral y que se presenta con vegetaciones estériles pequeñas de 1 a 4 milímetros que se localizan en el endocardio valvular bajo la superficie de las válvulas auriculoventriculares en las cuerdas tendinosas o también en el endocardio mural de las aurículas o de los ventrículos esta es una lesión que se observa en pacientes con lupus y es producida por depósitos de inmunocomplejos en dichas localizaciones acá tenemos arriba un esquema donde nos muestra la endocarditis del Lipman Sac y sus vegetaciones y abajo tenemos un corazón abierto donde la flecha amarilla me está mostrando las vegetaciones de color naranja en la superficie arterial de la válvula mitral acá tenemos una imagen macroscópica que nos muestra todo el lado izquierdo del corazón la flecha amarilla me está mostrando una válvula mitral con una lesión mucho más avanzada que la que vimos en la diapositiva anterior acá vemos una válvula que está disminuida en su circunferencia está muy engrosada con superficies rugosas y cuerdas tendinosas también engrosadas y acortadas como consecuencia de esta estenosis mitral nosotros tenemos lo que marca la flecha roja que es una gran dilatación de la aurícula izquierda y acá tenemos la microscopía de una endocarditis donde encontramos derrugas que tienen material fibrinoide eosinofílico con restos celulares y residuos nucleares estas derrugas asocian a una válvulitis intensa en la válvula encontramos focos de necrosis fibrinoide y edema y reacción inflamatoria linfomonocítica la válvulitis refleja la activación del complemento y el reclutamiento de células portadoras de receptores fc toda esta lesión valvular puede llevar a la fibrosis con deformidad y estenosis de la misma luego para terminar nuestra clase tenemos la otra endocarditis no bacteriana que es la endocarditis trombótica no bacteriana es una endocarditis que se ve en pacientes que tienen cáncer se llama también endocarditis marántica o marasmática se asocia a cánceres de tipo musinoso porque muchas veces estos adenocarcinomas musinosos secretan factores de la coagulación entonces hay una hipercoagulabilidad de la sangre se observan pequeñas vegetaciones en las líneas de cierre como me está mostrando la flecha roja en nuestra imagen de la derecha estas pequeñas vegetaciones pueden romperse y pueden embolizar acá tenemos arriba a la izquierda tenemos una imagen de un corazón abierto donde se ve la válvula con una pequeña lesión vegetante rojiza rojiza fíjense ustedes que la válvula en general no tiene alteraciones si nosotros hacemos cortes de la válvula del estroma mismo de la glan de la válvula andocarditis trombótica no bacteriana no vamos a encontrar lesión importante y a la microscopía que vamos a encontrar que esas vegetaciones están compuestas por masas de fibrina y plaquetas que no son destructivas para las válvulas esa masa está señalada en la imagen de abajo a la derecha con la flecha amarilla y acá tenemos una microscopía que nos muestra abajo la válvula de la válvula que prácticamente no tiene nada y por encima si encontramos el trombo constituido por preferentemente fibrina esta es una endocarditis trombótica no bacteriana con esto terminamos nuestra clase de lesiones valvulares muchas gracias